¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Moana y el día de hoy... ¡¿Dónde está el corazón de Tepiti?! ¡Maui! ¿Has visto el corazón de Tepiti? ¡Sí! ¡Está en la alberca! ¡Muchas gracias, Maui! Con la otra Moana. ¿Qué? ¿Qué? ¿La qué? ¡La otra Moana! ¡Bueno! ¡Gracias, Maui! ¡De nuevo! ¡Era verdad! ¡Hay otra Moana! Y al parecer tiene el corazón de Tepiti. ¡Vamos a abrirla! ¡Uy, sí que pesa! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ahora sí, amigos! Llegó el momento de abrir a nuestra querida amiga Moana. ¿Estás lista, Moana? ¡Sí! Ok, vamos a abrirla. Vamos a acostarla para que no se las tiene. Y ahora sí, llegó el grande y magnífico momento de... ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Ahí está, amigos! ¡Mona! ¡Se despide de su cajada! ¡Está hermosa! ¡Amigos! Y para que esté más cómoda vamos a llevarla de lugar... ¡Aca! ¡Adiós, ven! ¡Nos, ven! Recuperamos al corazón de Tepita y a la Moana perdida Vamos a sacar también su peinecito Miren qué bonito está su peine, amigos Tiene como flores Vamos a peinarla Wow, amigos, su pelo se siente súper suavecito Miren, miren cómo brilla Y bueno, amigos, ahora a bailar Porque vamos a festejar Bueno, chicos, nosotros nos vamos a la siguiente aventura Adiós Espero que te haya gustado Estoy dando a los videos para el like Y suscríbete a mi canal Bye ¡Vamos, Manda! ¡Manda! Un saludo Gracias.